Hola amigos, soy Kanz, bienvenidos a Brutal Legend Y bueno, como veréis, en el capítulo anterior conseguimos unos cuantos solos nuevos Conseguimos la luz del alba y... ...el bringing it home Y hoy vamos a pelear Tranquilos, esta canción me hiere Tranquilos, esta canción me hiere Tranquilos, esta canción me hiere Real out of all You fooled the people with magic Yeah, you're waiting on Satan's call Mr. Harvest heavy heavy que ? qué le ha pasado ? uhuh ¡Mierda! ¡Hostia, mola! ¡Montad el escenario! ¡La mía mola más! Bueno, se va a liar, parda Más me vale ganar esto rápido, rápido O si no, lo voy a pasar muy mal Este es el combate de escenario que más veces he perdido Joder, colega Bueno, la escena anterior La canción que sonaba era Mr. Crowley Y por lo tanto, no sé si la habréis escuchado o no Según como le haya dado por ahí al copyright Si veo que no Si he visto que no me iba a salir Que me iba a silenciar el audio Lo que sea A lo mejor hasta la he sustituido por algún otro tema Que sea de Creative Commons o algo O alguno que no tenga copyright Pero bueno, que sepáis En el vídeo de Ofelia La canción que suena es Mr. Crowley Vamos a ir dividiendo a la gente Lo mejor posible Entre los dos puestos, ¿vale? Necesito conseguir los dos Y... Y defender los dos Y conseguir el... Conseguir hacer merchandising lo antes posible A ver, ¿tengo peleas? Sí, mira, aquí va a haber pelea Hay una novia y justo Hay tropas Voy a intentar eliminarlas A ver que se me acerquen Mierda, ese solo no Mierda, ahora no puedo tocar solos ¡Ah! No puedo tocar Tampoco puedo dar órdenes Puto silencio Ven aquí, hija de puta A ver... Todavía no puedo Ven aquí a decirme Que no sé luchar, hija puta Mierda, defended el puesto No vayáis para adelante Vamos a ir a cuidar al resto de la gente Este que vaya con nosotros Porque se va a liar ahora por aquí Justo aquí ya hay pelea Mierda Hostias, hemos perdido a los headbangers Quedan unas cuantas chicas Vamos, vamos Ahí está Viene, viene Mierda, esta hija de puta está aquí Me va a silenciar de nuevo Otra vez, amigo Sí, porque tú no me lo cuentas Hija de perra Todo esto se podría haber evitado Si me hubieras contado cuatro chorradas Vamos Vamos Mierda No podía hacer double team con ella Espérate un segundo Que con este sí que puedo Hay que salvar a la que queda Vamos Ok A la mierda Ah, que hijos de puta Estos estaban lejos Mierda Vamos, aguanta Bien, la chica ha aguantado Ok Voy a empezar a traer más tropas Que he perdido mucho Y voy a traer la bandera aquí Voy a reunir aquí el ejército Y me voy a ir yo a defender el otro sitio personalmente Que allí hay gresca A ver Cuánta gente queda aquí Poca Mierda Mierda No puedo tirar ¿Cómo puedo defender esto? Ya sé Vale Eso debería ayudarme muchísimo Mierda Me va a silenciar Bueno Ahora mismo no tengo que dar órdenes La gente se está reuniendo Se tiene que reunir Vamos a ver si puedo Partirle la cara A esta hija de puta Ven aquí Hija de perra Mierda Me molesta el cadáver del tolusco Mierda Tiene un vehículo Está bombardeando este sitio Bien Está retirando sus tropas Solo queda eso Mejoramos el escenario Voy a poner la baliza aquí Y mandar a alguien Por aquí Lita ve para allá Que a esa tía te la cargas tú Aquí estoy reuniendo a la peña Mira, mira Que de gente viene ¡Vamos! Bien Venga Venga Hostia Son un montón Mierda Me está tirando rayos ¿Habéis visto que Ofelia Está bailando con la novia? El double team de Ofelia Con la novia Es muy potente Mierda Ya te hay que No, voy a matar a las novias Que den por el culo a ella Me va a silenciar Pero las órdenes están dadas Mierda Algo me sigue disparando Ah Bueno Al menos una de ellas Se ha ido a la mierda Volvemos a la batalla Vosotras id al otro lado Que aquí está viniendo ya Bastante gente Venga Ven aquí Hija de puta Nos han prometido Y nos han prometido Vale Deberíamos poder aguantar Esta otra oleada Bien 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 Voy a ir a por esa puta cabeza En cuanto A ver Voy a ir a por Quedaos aquí Vigilad Aniquilad Destruid Ven aquí Perra Vamos a ir aplicando el fuego Ahora le meto la pira Eso es Vela romana Y a tomar por el culo Muy bien Hostia Esto está yendo bien Tenemos mucha resistencia Pero Ay Hija de puta Vamos a empezar a sacar vehículos Necesitamos ataque rápido Mierda Bueno Ahora no quiero dar ninguna orden Estos quiero que se queden aquí Así que Guay Voy a asegurarme Que en el otro lado Todo está funcionando Este que venga conmigo A ver No No me hace falta Que el resto que se están produciendo Que vengan aquí Aunque Voy a echar un vistazo adelante Y si todo está muy libre Puede que lance ya la ofensiva Vamos a lanzar la ofensiva Con esta gente Y si veo que la cosa va bien Mando venir al Mando venir al resto Hostia un Ratgood Ya sé lo que voy a hacer Agresivos como el Puto trueno A ver si puedo salir de aquí Míralo Bum El escenario bajo ataque Vamos a meter el solo ahora Bien Bien Vamos a aprovechar Antes de que salgan Más tropas Bien Bien Hostia es un Ratgood Vamos a intentar interceptarlo Está pasando de mi culo Tengo que matarlo Este puede hacer bastante daño A mis tropas Me van a silenciar Pero ahora no tengo Ordenes que dar Vale Ahora lo único que quiero Es que la gente Siga haciendo Lo que está haciendo Bien Cayó ¿Puedo dar el Geyser? No Hay tropas enemigas todavía Matala Ofi Se está gastando Todo el presupuesto En unidades caras Y la vamos a reventar Pues si no puedo Hacer tributo Vamos a traer Otro par de cráneos Y a los varones ígneos Ven aquí Hija de puta Todavía no puedo Voy a traer más peña Una bestia del metal Sí señor Una bestia del metal Porque ahora solo va a poder Producir infantería barata Me jode Porque ahora debería Poder hacer tributo Justo Hija de perra Estamos todos aquí Querría ordenar el ataque Ahora sí me está molestando Un poco Vale Ya estoy libre ¡Ea! Vale Chicos Hostia ¿Hay más gente? ¿Quién está por aquí? Todo en esa dirección Debe morir Bueno Debe quedar alguno Pero voy a mandar al ataque Ya puedo ¡Ja, ja, ja! Venga 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 Vale 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 Alejaos de mi escenario Inflorante Sí, ahora que lo pienso No estaba trayendo aquí A las bestias del metal Y demás Pero bueno, está a mitad de camino No está en el escenario Está en la segunda torre Lita, espera un segundo, ven aquí Justo, justo Vamos, reviéntalos ¡Pam! Bien, el resto de varones La bestia debe estar a caer Míralo, ¡ah, sí! Vamos a acabar con esto ¿Podré tirar un segundo Zeppelin? No creo que vaya a ser el caso Ahí estás, ven aquí No, no puedo tirar Zeppelin Mierda, está usando los amplis de los laterales Ah, que ven por el culo Defensas de escenario ni hostias ¿La ves? No, se ha ido Pero sí que veo algo peligroso ¡Oh! Y me gusta Creo que va siendo hora de tener un segundo escenario ¡Oh, oh, oh, oh! Me gusta como suena eso Mirad, chicos A ver qué vamos a hacer con esto Si quiere decir un segundo escenario Por supuesto, yo ya lo sé Pero vosotros lo vais a flipar Bueno, de hecho, lo estáis viendo Lo he visto, si habéis mirado la... Aquí, que está poniendo Páginas del libro de gira Vale, pues la que... Lo que ha desbloqueado estaba ahí Y... Y... Podéis mirarlo, no es ningún secreto Hemos desbloqueado el rockmóvil Un templo rodante de Ormagoden Y vamos a llevar ese pedazo de rodillo delante Vamos a ver qué... Qué se cuenta aquí la gente Bueno, lo siguiente que vamos a tener que hacer es la... Es mover a la peña, ¿no? Vamos a hablar con el ejército primero Creo que le hemos dado buen uso a las tropas, la verdad Hemos utilizado bastante No hemos utilizado pipas al final Ahora que lo estaba pensando La verdad es que nos hubieran venido bien Pero como no nos ha hecho falta Porque hemos conseguido las torres nosotros Tampoco hemos tenido que demoler nada Podríamos haberle sacado Pero no ha hecho falta, no, no Hemos tardado en tirar el escenario, no obstante Podrían haber ayudado con eso Pero bueno, en cualquier caso ¿Podéis creer que intentara montar un escenario? Cuando ardía, olía a crematón ¿Qué opinas de Ofelia? ¿Creéis que sigue por mí? Nuestra pelea no fue para tanto Ella sacó todo de Kizzy Fue y reunió un ejército Parecéis sensatas, ¿qué opináis? ¿No reuniríais un ejército para vengarlo de un tío, no? ¿No salís con tío? En la época de apareamiento Los hombres deben superar una serie de desafíos Y después someterse a un ritual sagrado ¡No se lo cuentes! Saben hablar, saben hablar Me hace una puta gracia Vale tío, pero no me atropelles ¿Cuál es la situación? Rima, ¿en qué piensas? ¿En qué serías un buen compañero Si no siguieras enamorado de la ahogada? Yo no, ella y yo, tú Me voy, necesito pensar ¿Lista para el combate con Ofelia? Llevo estándolo años ¿Lista para el combate con Ofelia? Llevo estándolo años ¿Qué desahogo va a ser para esta moza? Toca un último viaje Va a haber un viaje de vuelta, ¿no? Bien pensado, chicos Me gusta ¿Podéis creer lo que le ha pasado a Ofelia? Eso solo se parece a Ofelia ¿A dónde coño están? Ah, que tienen dos dianas Y una de ellas está a través de los amplis de los pipa Me parece fabuloso ¿Queréis veniros a este último viaje? ¡Sí! Hemos guardado las fotos ¡Ay, Dios! ¡Cómo pega! Ven aquí, cabrón No me ayudéis todos a la vez, ¿eh? ¿A dónde crees que vas? Si no fuera por el hacha de rayos Me cago en la puta Cabronazo ¿Habías oído hablar de Rignarok? Rignarok Me recuerdas a él Llevaba mosca con eso todo este tiempo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Habías oído hablar de Rignarok? Rignarok Me recuerdas a él Llevaba con eso todo este tiempo ¡Ay, madre! Bueno, todavía no voy a iniciar la gira, ¿vale? Todavía tenemos que explorar mucho de aquí ¡Epa, le he un caballito! Ven aquí, cabrón Siete más Joder, son Son un huevo de caballos, tío Cuando eran 15 alces no me importaba mucho Pero 15 de esos putos caballos Son una joda Mmm, estoy pensando en Ven Ven aquí, Faulia Me voy a patrullar con vosotros ¡Ay! Pero qué malo es el Ébola Vamos a tostar a estos hijos de puta Hay que reforzar a nuestras tropas Qué bien arde el pelo, ¿eh? ¡Uh! Novia Ven aquí ¡Eh! ¿Qué? ¿Ande vas? ¡A la mierda! ¡Ah! ¡A la mierda! Eh... Hombre, yo realmente quería ir a la izquierda Pero... Vamos a irnos con esta gente, ¿no? A patrullar un poco A ver qué nos encontramos ¡Eh! ¿Quién hay por aquí? Una pantalada a ser Madre mía, entre dos Qué rápido, vamos ¡Eh! Espérate, caballo Toma por culo No sé si me habrá contado Pero bueno Pelo empapado de lágrimas negras Arde bastante bien Para estar mojado Hay más de ellos allí delante Que he visto la tormenta Creo que no sé si hay algo a mitad de camino Vamos a esperar un poquito a la gente Sobre todo para que nos curen un poquito ¡Uh! Mira Inflamable Significa flamable ¡Qué paisete! Lo bueno es que la pantera Tampoco les quiere a ellos ¿A dónde va el novia? ¿Las novias son unas putas kamikazes? ¿O qué pasa? Cuando se quedan solas Se meten aquí en medio A lo mejor intentaba huir Hacia adelante Ya sabes Avanzar a la retaguardia ¡Oh! Aquí hay un elevador letal El Menda debe de estar Por aquí Ahí está No, pero de todos modos No voy a hacer la misión ahora Venid por aquí Venga chicos No, no, no No, estos van a ser los que me ayuden En la misión del elevador Me da a mí Pues nada Vamos a explorar un poquitín Tenemos mucho que ver por aquí Coño, un ghoul Va, paso de su culo Pantera láser Vale, de esta no puedo pasar tanto Mierda, espérate A fregar Me hace mucha gracia la establia Nunca hablan conmigo Pero hablan de mí, ¿sabes? Ay, madre Hostia, más panteras láser Espérate Entre los dos Entre los dos Acabamos rápido con la pantera Vale ¿Por dónde vamos a ir? Creo que no me voy a meter por aquí Por la izquierda A echar un vistazo en el pantano Espérate Había algo por aquí Que hay una pantera láser Otra Tócate los cojones No, eso no es una pantera láser Es un Reaper Está atacando una Razor Girl Vamos a salvarla Hijo de puta Pero ven a por mí, cabrón No voy a poder salvarla No, que hijo de perra Ah, no has podido salvarla Maldita sea Los putos La chica, claro No estaría sola Estaría una unidad entera Pero es que los caballos esos Pegan una barbaridad Y eso sin jinete Con jinete Se acaban con dos unidades Fácil Mira, un Dragon CT Dame un segundín Eh, eh ¿A dónde vas? Ven aquí Podría coger esto como Oh no, he fallado Boom Me ha matado De una hostia de la guillotina Bien, me he dado cuenta De que llevaba Con el micro silenciado Desde, probablemente Desde la última vez Que me puse a toser Así que voy a tener Que volver a ponerle voz A todo el trozo Que habéis visto antes No sé de cuándo me quedaré Ay, madre Qué horror Si me pongo a pelear Ahora mismo Rayo a rayo Contra el coche ese De los rayos Pierdo yo Que lo sepáis La siguiente misión Con esta gente Es de No me apetece Ahora ponerme a hacer secundarias La próxima misión Que tenemos Es de La gira Nos vamos a ir Al mar de las lágrimas negras Ya El juego está cerca De terminar, eh Chicos Lo creáis o no Poquita historia queda Creo que antes de acabarlo Buscaré Creo que me queda Una leyenda O dos más Y luego ya La última de todas Si está dentro Del mar Llevame Ahí hay una forza Vale Vamos a levantarla Si, por aquí Vinimos en la carrera Ahí hay un caballo Hay que tener ojo Vale, cinco más Eso es un drama 120 dragones 120 dragones Pensaba que eran 108 Por algún motivo No hay ninguno No hay ninguno Aquí detrás Me ha disparado Una pantera Un láser O es que estoy paranoico No, no lo estoy No lo estoy Me da igual Me voy al motor Oh, Dios Si entro Joder, colega Le ha dado sin querer Al... Le van a volar el coche Madre dios Que caos Hola, que has estado haciendo Nada Matar cosas Metal ruido Sangre y fuego Si, cuida tu coche Las cosas se ponen interesantes Me pongo ya las armas rotas Total, ya estamos al final de la historia Venga El ojo de la pena Un poquito más de letalidad El despeñador Las fauces de los Coil No me apetece Es que son muy feas Cuida tu coche Seguro que no quieres un poquito más En fin Básicamente lo que hacen es que pegamos mucho daño al atropellar ¿Vale? Te enseño trucos de lucha Te podría enseñar un par de movimientos Me voy a comprar esto ya por tenerlo Nunca los voy a usar Pero es que nunca me acuerdo además de cómo mierda se hacen Y además es que para qué coño lo voy a hacer Cuidado con lo que te quitas Bomba de electricidad Si, una opción muy potente ¿No crees que ya deberías usar el hacha? Oh mira, atuendo de Zhaulia Muy black metalero Creo que había un logro por matar no sé cuántos bichos con una bestia del fuego Mientras vas con este atuendo Ya lo haré El de black metalero Lo iba a pillar Pero de todo lo que dejara voy a ir de original No cree el dolor Tiene muchos sabores Estas cuerdas vienen con una mano de pintura gratis Me voy a quedar como estoy ya El estilo es importante Ya que nos ponemos disimulemos los arañazos Odio las adivinanzas Tiene buena pinta Vale, hasta luego guardián del meta Vuelve a verme Madre como hemos tejado el coche Vale, pues mira El arma secundaria que tenemos ahora Esas caras chungas de Tainted Lo que hacen es esto Vale, toda esa super pota Mata a lo que sea increíblemente rápido Y el ojo de la pena es esto Misiles muy lentos Teledirigidos super potentes Y que meten daño en el tiempo Además de que ahora si atropello algo Lo hago mierda En conclusión Ahora mismo estoy más roto Debajo de cada punta hay un dragón Y aun así mirad que llevamos la mitad De los dragones descubiertos Vas a hacer una emboscada Joder No es muy buen sitio la verdad Si no os importa Me gustaría quedarme a la emboscada Por los viejos tiempos Hostia, tienen vehículos Más tropas no nos vendrán mal Al ataque Oh, he matado al Ratwood Vale, está hecho Hostia, tienen un organista Esto cuenta como vehículo Por cierto Ven aquí, hermoso Arde Esperaré a que se enfríe No me quiero quemar los dedos ¿Cómo que no? Ya está Sí Así se hace Ataque sigiloso de Iron Head Super sigiloso Nadie ha oído esto Vamos Ni con todos los solos Que he metido Mi coche ya no está ¿Verdad? No Que siniestro es este puto lugar Macho Pero mola Tiene su punto ¿Verdad? No viviría en él Pero mola Sería mucho más feliz Sin las panteras láser Putas panteras láser ¿Por qué me estoy molestando en matar tantos ghouls? Y luego voy a tener que cazar otros 15 Creo que después de los caballos reaper van las panteras láser y luego los ghouls Luego los bichos de las guillotinas Y diría que los últimos son los sextadontes Los mamuts esos gigantescos con seis patas y colmillos cromados que hay en la guerra de la muerte En el norte Hora de ponerse en marcha Es verdad que tengo las armas nuevas Estamos protegiendo este lugar Lo malo del ojo de la pena es que se apunta fatal Pero revienta lo que sea La pantera corre ¿Dónde vas? Bonita No, si ya se murió hace un rato Pero es que mete un daño absurdo Uh, mira, ahí Gresca ¿Ves cómo se queda como empapado de sangre cuando lo empapamos con esto? Si le hace uso a una criatura se va a morir Tardará más o menos según si le sigues pegando o no Pero ya está muerto Como el puño de la estrella del norte Venga, vamos a hacer la misión del elevador y acabamos el capítulo Para que veáis la potencia de este arma La secundaria en el elevador no funciona, recordadlo Eh, ¿habrá hordas ofensivas pronto? Mire, en este aterrador lugar Nunca se sabe lo que puede pasar Dale caña, listo para despegar Sí, yo también ¿Ve a alguien? Como mola el ojo, la verdad Todos aquí a descender ¿Por dónde vienen? Por aquí Tiero sus cabezas Al otro lado Aquí Por allí vienen Todavía no los veo, pero míralo Detrás de usted, señor No hay nadie por ningún otro lado Que no los rodeen, señor Riggs ¿Dónde están? Allí Como es que hay que apuntar Teniendo en cuenta la caída Del disparo Hostias, es un Reaper El Reaper es un problema para este arma Vale Hostia, me están haciendo mierda, ¿eh? Yo basta Se han ido a Murcia estos cabrones Detrás de usted, señor Hostia, un organista Que no se acerquen tanto Si no paráis Acabaréis matando al señor Riggs Hay una bestia del fuego cuidando de mí Habéis visto lo poco que me ha durado el organista, ¿verdad? Vaya, desde aquí parecen hormiguitas muertas Me encanta esa frase Otra victoria para su larga lista, ¿eh, señor Riggs? Colega, gracias por el subidor ¡Muy bueno, señor Riggs! Gracias Ay, madre Bueno, pues ya está Chachi Piruli Anda, mira Se ha quedado el efecto De que estaban curando el elevador Pues, chicos Lo vamos a dejar aquí Diría yo Pues me estoy muriendo del ébola ya Así que Nada, ahora me pondré a A corregir Bueno, vosotros no lo habréis notado demasiado igual En cualquier caso Sea como sea Espero que lo estéis disfrutando Nos queda poquito de historia ya, ¿vale? Enseguida iremos al asalto Decidme si queréis que os enseñe El resto de misiones secundarias O si queréis que vayamos derechos A por el final de la historia Sea de una manera o de la otra Nos veremos en el próximo episodio de Brutal Legend ¡Chao! ¡Gracias!